Cierra los ojos Te voy a dar algo especial, así que cierra los ojos No los tengo, no Pero extiende las manos, las dos Ábralos Ábralos Quiero, ahora, quiero, ahora A ver si te gusta ¡Órale! ¡Aaah! ¡Qué padre! ¡Ya! ¡Ay, bien! ¡No! Dije que padre, no hice la cucaracha ¡Órale! ¡Está padre Uri! ¡Una ley! ¡Una ley! ¿Y este cómo se hace? ¡Sí!